Productos como cebolla, fríjol, aullama, maíz, granadilla, tomate, pimentón y otra gran variedad fueron adquiridos a pequeños productores afectados por la emergencia registrada en el Tarrita en el marco del programa de compras directas del gobierno departamental que busca apoyar a los productores agropecuarios que tengan dificultades de comercialización de sus cosechas. En este caso en particular, los productos se encontraban represados y otros han subido sus costos ante el cierre de la vía Ocaña-Cúcuta. Con el propósito de adquirir de manera directa cada una de las cosechas que presentan problemas de comercialización por la dificultad que se presenta en la avenida torrencial del Tarrita. Esta es una estrategia dispuesta desde el gobierno de las oportunidades que el día de hoy permitió adquirir más de 12.7 toneladas de diferentes productos que serán dispuestos a través de la Consejería Departamental de Gestión del Riesgo. Desde la Secretaría de Desarrollo Rural se manifiesta que esperan que a través de estas iniciativas se logren solventar las necesidades de quienes se han visto grandemente afectados por esta situación. Esperamos que con esta iniciativa respaldemos y acompañemos los problemas que se generen para nuestros pequeños productores por su comercialización, pero sobre todo avanzar en el proceso de buscar este tipo de alternativas. Estos productos fueron adquiridos sin intermediarios, apoyando la comercialización directa a cerca de 10 pequeños productores y dos asociaciones de pequeños productores.